Debes engañarlos, decía mi madre, ellos algún día vendrán por ti, así como lo hicieron con tus hermanos menores, yo apenas los había conocido, empezaban a caminar y desaparecían misteriosamente, mamá, donde está mi hermanito, silencio, ellos se lo llevaron, era tanto mi pavor y el miedo a que ellos me llevasen, que obedecía todo lo que decía mi madre sin chistar, era tan cotidiano verla hablándole a la pared o suplicando a la ventana, había noches donde me exigía que durmiera bajo mi cama o que esté horas encerrado en el clóset, por días me daba de comer solo arroz y otros tantos se iba de casa dejándome solo manzanas para soportar el hambre, ponte esta máscara me dijo aquel día, así ellos no sabrán quien eres, yo accedí y al rato escuché sus llantos acostumbrados, no se lo lleven, no se lo lleven a él no, yo me sentía protegido por la máscara, así que me quedé inmóvil sabiendo que mi madre me estaba protegiendo, dejé de escuchar su voz, me preocupé y lentamente la busqué por toda la casa, hasta que la encontré tirada en el jardín con un cuchillo en sus manos, totalmente desangrada, la sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos, con los años entendí que mi madre me protegía de ella misma, debajo de ese jardín estaban enterrados los huesos de mis pequeños hermanos que no pudieron escapar de su esquizofrenia, los visitantes, al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche, para mi era algo normal, no faltaba el grupo de chicos que encontraba divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos, o en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro, ni siquiera podía hablar, sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal, él era incluso más valiente que yo, no entendía que podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo, tomándome fuerte el brazo, me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar nos asomamos por la ventana, él me indicó con su dedo hacia donde mirar. En un principio, solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grotesco y flaco que fácilmente alcanzaba los tres metros. Parecía que buscaba algo y en cada paso se acercaba más a la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer, cómo saber, ni siquiera entendía lo que estaba viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar a la puerta de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mirada mía, buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle. Pero en ese momento, la criatura, emitió un chillido intenso con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento el conocimiento. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros tres más con él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había o cuáles eran sus intenciones. Así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos mucho miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más a las que conocíamos y esa era la conversación del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa. Después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rostro. la carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre. Habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre. Una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metichas y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle, para contarse unas a otras mil versiones diferentes de la misma historia, pero sólo una de ellas crispó con los pelos de los demás. La más persignada y santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre, donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en cama, y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte anda buscando, y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como el chico era briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado en sus casas, por si sí o por si no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles, era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto, un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió una de todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca, dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que a muy corta distancia, se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevan en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. Universos paralelos. En 1923, un cometa pasó muy cerca de la tierra, muy cercano a un pueblo en Finlandia, lo que provocó desorientación en las personas. Algunos se perdieron y nunca volvieron a casa. Otros perdían la memoria temporalmente. Una mujer acudió a la policía muy asustada a decirles que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Cuando la policía fue a su casa, le dijeron que efectivamente ese sí era su marido. La mujer les dijo que su marido había fallecido hace muchos años, pero la policía no pudo detener al hombre porque era su marido tal como constaba en el registro público. En 1935, un científico intentó explicar el fenómeno. Encerró a un gato en una caja con veneno. El animal tenía el 50% de probabilidades de vivir y el 50% de no hacerlo. Es decir, ante dos posibilidades se crean dos realidades en universos diferentes. Si los universos paralelos realmente existiesen, el gato seguiría vivo en un universo y muerto en otro universo paralelo. La mujer murió diciendo que ese no era su marido, mientras que el hombre simplemente dijo que ella sí era su mujer. Desde que nacemos, conocemos una sola realidad en la cual vivimos, pero según algunos científicos, podría haber varias. Esto implica que lo que no sucede en nuestro mundo puede estar sucediendo en otro. Incluso puede haber muchas versiones de nosotros mismos en otros universos. Como otra prueba, en 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente. El hombre fue detenido por usar papeles falsos, pero él seguía manteniendo que era de aquel país y que tenía otros papeles para probarlo. Lo detuvieron en un hotel, pero desapareció sin dejar rastro. El déjà vu es la sensación de que ya viviste algo, pero también existe el déjà vu, la sensación de que sabes lo que sucederá después. Pero aún más extraño es el alter vu, es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. Muchos creen que este tipo de sensación tiene que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros mismos en otros universos paralelos. Algunos creen también que los fantasmas que creemos ver en realidad son personas que viven en otros universos y que se reflejan en el nuestro sin querer, aunque no pueden hacerlo completamente. Amigos de terror cerca de ti, muchísimas gracias a ti si llegaste a esta parte del video, te estoy bastante agradecido y aún más te estaría más, más, más agradecido si te suscribes al canal si no lo has hecho, si compartes este video, si le das like o si me dejas tu comentario, cualquier cosa de esa me ayuda bastante. Al igual si ya estás suscrito, si te suscribiste, activa las notificaciones para cuando suba algún video nuevo, pues te llegue la notificación de que ya está arriba. También igual que aquí en YouTube, en Facebook, me puedes encontrar como arroba terror cerca de ti, todas con minúsculas, arroba terror cerca de ti. Y la foto de perfil es exactamente la misma, nos puedes encontrar muy fácil en Facebook, donde últimamente hemos estado más activos con una serie de videos individuales, que yo sé que los vas a disfrutar más porque hay mucha gente, hay mucha raza, al igual que yo, que les es más fácil ver los videos en Facebook y ahí te los puedes aventar todos correditos. Entonces son bastantes, yo creo que son más de 20 los que llevamos hasta el momento y los que faltan todavía. Y también antes de despedirnos, le voy a mandar a decir gracias, un saludo a todos los que han dejado su comentario. A todos los que mandan el comentario, les doy su corazoncito siempre y cuando el comentario no esté paso de lanza. Y lo pueden dejar con toda confianza, si es una historia también, déjenla aquí en los comentarios y la vamos a leer aquí con este formato. Le quiero mandar el saludo a José Silva, que comentó el video de la víbora gigante García en Nuevo León. Esta es una historia creada por un servidor, que es de una serie de videos que he intentado levantar. Pero ahí vamos, este es el segundo capítulo, bien un tercer capítulo que por ahí estoy preparando. La Niña del Libro, lo comentó Isabel Sandoval, al igual que el podcast, un podcast que hice hace tiempo. Isabel Sandoval, te mando un gran saludo, muchísimas gracias. También a Darda Calmbach, también, muchísimas gracias. También comentó, nos dejó un comentario en el podcast, muchas gracias. Rodrigo García, te mando un gran saludo, carnal, muchísimas gracias por tus comentarios, un saludo. A Zombie Heroe Ox, también, que van varias veces, que por ahí nos deja su comentario, muchas gracias, Zombie. A Dora Rosales, muchísimas gracias, ahí nos comentó en el video de testimonios del túnel secreto a Monterrey. Ese video está muy bueno, yo sé que mucha gente no lo ha visto, porque no tiene números tan altos. Si estás viendo este video, pásate también a ese, porque tiene testimonios reales de gente que ya vivió de cerca, vio algo acerca del túnel secreto de Monterrey. Tengo varios videos acerca de eso, pero ese es de puros testimonios. Dora Rosales, muchas gracias. A Tadeo, que comentó el video de leyendas antiguas del Nuevo León, que ese video, bueno, esos son dos videos, son leyendas demasiado antiguas. Entonces, es interesante, porque es viejísimo el libro, viejísimas las historias. A mi compa, el Navi Lugo, a Iván Lugo, también un saludo, carnal. Muchas gracias, siempre está ahí al pendiente. A Lipiec Rocha, también, un gran saludo. Este, a Gregorio Casas, CMX-78, al Doctor House, también un gran saludo. Que nos comentó el lado oscuro de OK Mr. Pancho, que es una película de la India María y que tiene un mensaje oculto, que ahí se los dejo en el video. A Ian Bava, también, muchísimas gracias Ian, que nos comentó ahí en el video de leyendas antiguas de la parte 1, también está interesante. Y a Peregrino del Terror, ahí también, que nos comenta también bastante. Y a Daniel Lovall, a todos ustedes, un saludo enorme. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí al pendiente de terror cerca de ti. Aquí también nosotros estamos al pendiente de ustedes. Dejen sus saludos, aunque no lo crean, todos los días, tanto mañana, mediodía, tarde, noche. Por lo menos una vez al día, reviso todos los comentarios, les doy su corazoncito. Les regreso el comentario también, un saludo. Y gracias, gracias a toda la raza, porque si es bastante raza que está al pendiente. Ay, ahorita, como les vuelvo a reiterar, hay más raza en Facebook. Entonces, si no me ves tan activo aquí en YouTube, pásate a Facebook, porque como ahí es más fácil compartirte videos de la red, historias, videos de aquí mismo. Entonces, ahí es más fácil que me encuentres. También puedes seguir ahí en Facebook, acuérdate, arroba terror cerca de ti. Y suscríbete aquí al canal, activa las notificaciones. Y reitero el saludo a todos ustedes, déjenme sus comentarios, aquí estamos al pendiente. Muchísimas gracias, ya no les alargo más el video. Y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, que tengan buena noche, bonita tarde, bonita mañana, a la hora que estén viendo el video. Yo te digo noche, porque yo estoy grabando como a las 12 de la noche. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.